Elijo es una palabra con un inmenso poder sobre tu realidad, y entiéndase realidad por todo aquello que sucede dentro y fuera de ti. Una elección te cambia el mundo interior y el exterior. Pero además de eso, se detonan dos cosas muy relevantes en tu vida que te impiden permanecer como víctima. Uno, la responsabilidad, y dos, el protagonismo. Decir yo elijo te hace responsable de tu situación. Algo sencillo de escuchar, pero difícil de actuar para muchos. Porque la responsabilidad en términos simples significa responderle a la vida. Elegir es algo o es la respuesta más poderosa que tenemos para enfrentar todo aquello que sucede dentro y fuera de nosotros. Piensa por un momento en alguien que dice, yo elijo amar. Esto puede ser simple para un enamorado, para alguien que se siente amado, o para alguien que por el momento no ha sufrido. Pero alguien que tiene un corazón destruido, que han abusado de él o de ella, o que lo han traicionado, o que nunca ha recibido un amor sincero o incondicional. Pues le resulta no solo difícil de mencionar, sino hasta imposible. Pero es en este caso de imposibilidad, donde decir la frase, yo elijo amar, donde su poder se hace transformador y liberador. Alguien que elige amar, a pesar de la adversidad, el dolor, la traición y el sufrimiento, es alguien que tiene un poder sobre su realidad. Alguien que ha optado por responderle a la vida con no solo la mejor actitud, sino con una actitud liberadora y llena de coraje vital. Tan solo de pensarlo, siento que algo vibra en mi interior, porque me lleva a recordar a las pocas o muchas personas que conozco y que han elegido amar su realidad sobre su dolor, su trauma y su adversidad. Por respeto a sus historias, no contaré ninguna de ellas, pero sí te hablaré como de algunas cosas que me han sucedido a mí y que, bueno, sin ser tan dolorosas o traumáticas quizás, sí han tenido un poder similar o impactante en mi vida. Pero antes de todo esto, quiero comentar la segunda palabra, que también es importante o que surge de elegir algo en la vida, que es el protagonismo. Esto básicamente es reconocer que tienes el control de tu vida. Cuando lo digo, inmediatamente llegan a mí como posturas filosóficas y quizás hasta científicas que pueden cuestionar, o más bien dicho que cuestionan, este supuesto de tener un control sobre nuestra realidad. Pero como ahora soy yo quien elige sobre lo que quiero hablar, pues voy a optar por seguir compartiéndote mi reflexión en torno a mi filosofada en torno a esto y no hablar sobre la supuesta crítica académica o intelectual que pueda, o que digo, creer que tengo en mi mente, en fin. Así que bien, retomando. Cuando eliges, eres tú quien elige. Sé que la premisa es muy simplista, pero tiene un gran sentido si te detienes a rumiarla. Cuando eliges, eres tú quien elige. Aunque inevitablemente estemos influenciados por algo, somos nosotros los que terminamos eligiendo algo sobre esa infinita diversidad de cosas que hemos acumulado al día de hoy. Soy yo el que elijo ya no valorar el fútbol, aunque en mi contexto y en mi historia estuviera llena de él. Soy yo el que elige desactivar su cuenta de Instagram, aunque tenga un proyecto digital y se supone que para una buena estrategia de difusión o promoción, pues tenga que tener redes sociales. Soy yo el que elige valorar más su paz mental y atención en lugar de someterme a las tendencias de internet o de lo que dice la sociedad que debería ser para tener éxito. Bueno, esto en términos simples es hacerte protagonista de tu vida. Se trata de reconocer de forma consciente que en la película que estás viviendo en este mundo, el que puede elegir entre una u otra opción eres tú. Y aunque en ocasiones no tengas alternativas, sigues siendo tú el que va a decidir cómo sentirse con todo aquello que recibe o enfrenta en su realidad. Esto a mí me hace pensar en este ejemplo quizás popular o por lo menos para mí popular porque lo tengo en mente y las personas que sigo pues pueden llegar a tenerlo en mente que viene de este famoso libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank donde prácticamente hace un desarrollo mucho más complejo, poético y experiencial de esto que estoy comentando ahora donde incluso a pesar de, digámoslo así, no tener opciones, sigues teniendo la última opción o la libertad que nadie te va a poder quitar jamás que es la capacidad de elegir cómo sentirte o cómo enfrentar aquello que te está tocando vivir. Y Víctor en su libro El hombre en busca de sentido pues narra cómo muchas personas incluyéndose él en estas situaciones de guerra o en estos campos de concentración donde sufrían inmensos daños mentales y físicos que podrían pues catalogarse como inhumanos incluso en esas condiciones él y muchos otros eligieron sentirse de alguna manera o enfrentarse a realidad de alguna forma aunque entre comillas en el exterior no existieran o mejor dicho sí, sí no existían otras condiciones más favorables para elegir otra cosa a pesar de eso eligieron algo, no puedo decir como en palabras porque obviamente no conozco la historia pero eligieron algo para mantenerse con vida o eligieron eso, vivir frente, en medio de esa adversidad bien, ajá, esto eso, en términos generales se trata de esto o bien, si prefieres verlo de otra forma piensa que cuando tú no eliges por ti alguien más está eligiendo por ti y casi en el 100%, me atrevo a decir en el 100% de los casos pues esa persona que eligió por ti nunca, nunca, nunca va a experimentar las consecuencias de esa elección que acaba de tomar esas consecuencias si te va a tocar tragártelas a ti en el caso que alguien más decida por ti y esto de que alguien más elija por ti o por nosotros es más común de lo que pensamos quizás todos lo hemos experimentado y no lo sabíamos o lo estamos experimentando ahora mismo sin saberlo, pero sucede porque es muy difícil reconocer cuando alguien está decidiendo por nosotros sobre todo, resulta sumamente difícil cuando no hay una conciencia clara de lo de quién eres y qué quieres alguien que nos ha tomado la molestia de preguntarse estas dos sencillas preguntas quién soy y qué quiero en la vida difícilmente podrá ser protagonista de su vida porque de entrada no está teniendo el control de algo súper importante de aquello que sucede en su interior y es que elegir lo que sucede dentro de ti va a definir cómo enfrentas lo que sucede fuera de ti hacia adentro puedes construir una persona resiliente fuerte, vital, poderosa pero ojo esto no quiere decir que construyendo esto vas a dejar de experimentar los golpes de la vida que traen tristeza o insatisfacción no esos golpes también importan importa vivirlos, importa abrazarlos sólo que incluso cuando lleguen esos golpes de vida si eliges aceptarlos y valorarlos que esas cosas pasan y te pasen a ti pues es precisamente donde encuentras ese poder o donde empiezas a a valorar con intensidad lo hermoso que hay de la vida porque los golpes te sirven para valorar las cosas hermosas de la vida eso es como este contraste no podemos entender el calor sin el frío la luz sin la oscuridad ese tipo de cosas y así de esa forma eligiendo valorar y aceptar todo esto pues sigues o estás cultivando esta responsabilidad y este protagonismo sobre tu existencia ahora bien vayamos con algunos chismecitos personales para que mi yo del futuro recuerde cómo llegué a esto a este poderoso hecho del que dudo vaya a olvidar porque yo creo que cuando creces es muy difícil o es imposible retroceder y haré un pequeño paréntesis para explicar mejor esta idea yo últimamente he elegido creer que solo damos pasos hacia adelante y hacia los costados nunca pasos hacia atrás porque queramos o no todo lo que aprenden todo lo que hemos vivido o todo lo que hemos recorrido en esta vida hemos aprendido muchas cosas y esos aprendizajes inevitablemente nos llevan hacia adelante de alguna u otra forma aunque en su momento no los entendamos una vez que aprendimos algo cosas por ejemplo como meter la mano al fuego nos quema o otras ocasiones como si le mentíamos a alguien pues algo iba a salir mal o más adelante aprendimos que si no aceptamos la muerte como algo natural de la vida pues íbamos a vivir insatisfechos una eternidad bien este último aprendizaje puede que muchos aún no lo integren en su vida yo lo entiendo bueno el punto es que de estos aprendizajes pues vamos dando pasos hacia adelante porque me permiten o yo elijo verlo así me permiten darle a mi vida un significado un propósito no quiero utilizar esa palabra mejor significado como esta parte de identificar que tu vida es valiosa por precisamente todo lo que llevas vivido hasta ahorita entonces en ese sentido todo te está llevando hacia adelante o hacia arriba como quieras verlo si es eso como hacia adelante o hacia arriba cualquier imagen que te facilite ver que estás avanzando y nunca retrocediendo ayuda para eso no solamente identificar o valorar lo que has vivido sino para agradecer lo bueno y lo malo que te ha sucedido porque de todo ese cúmulo de cosas se ha construido de la persona que hoy eres yo he descubierto eso que todo lo que he vivido es es lo que hoy me hace ser quien soy y todo eso yo lo tomo como un paso hacia adelante si en algún lugar me estanco por ejemplo o me voy hacia un costado por esto que te dije de que siento que no damos paso hacia atrás sino solo al costado o hacia adelante pues es porque mi brújula se desvió y ahí tocaría retomar la dirección y empezar de nuevo pero desde ese lugar en el que estoy y es que los pasos hacia atrás no existen para quien agradece y valora lo que hay en su vida y las posibilidades que aún quedan por descubrir o por abrazar ok dicho esto cierro paréntesis y retomo el chismecito que bueno tampoco es tan sorprendente así es que baja un chingo tus expectativas básicamente lo que me sucedió es que una mañana desperté pensando lo siguiente ¿qué pasa si hoy elijo confiar en mí? confiar en lo que hago confiar en que lo que hago es bueno es suficiente es relevante y ya solo hoy solo eso si en algún momento de mi día pensé esto también pues me siento impostor o siento que me invade este miedo pendejo pues retomo la idea y listo de hoy confío en mí bien ese día aunque te parezca absurdo mi vida cambió porque descubrí el poder de la elección de todo esto que te vengo comentando la anécdota puede sonar algo sencilla y lo fue en su momento pero después exploré a profundidad como esta breve noción que me surgió y como había llegado ahí y descubrí que pues llevo algunos meses y quizás años experimentando miedo un miedo a no ser suficiente a perder el trabajo a quedar miserable a no ser relevante miedos profundamente imaginarios miedos que solo existían en mi cabeza o que solo existen en mi cabeza y terminaban generándome un displacer en la vida además de esto se une pues la experiencia de vergüenza que ya te he compartido en otros episodios y que pues sigo trabajando o que he venido trabajando a lo largo de este año así que bien reconocí que habitaba en este estado mental y que la solución que bueno estaba proyectando pues era ante el miedo ante la vergüenza pues sentir confianza algo que me daba cierta dirección pero que seguía quedando muy ambiguo o muy efímero porque confianza cuando cómo de qué forma no había una claridad real en ese momento pero esto más que angustia me daba como una ruta de trabajo personal yo sabía que algo tenía que hacer para cambiar la situación no sabía qué pero quería hacer algo y ya eso era todo esto tal vez les provoca angustia o no sé o o displacer a algunas personas de tener de sentirse como en este en este no saber qué hacer en el sentido de que yo quisiera yo resolver esas cosas ahora algunos les incomoda estar en esos momentos pero no sé a ciencia cierta por alguna razón yo he aprendido que las soluciones se construyen con el tiempo que la inmediatez solamente cosecha insatisfacción así que para mí es muy claro que si quiero hacer algo para cambiar mi situación en mi vida tengo que mantenerme presente en ese deseo de cambio y abierto a las posibilidades que me pueden ayudar a hacerlo realidad ahora lo que comento no sé si vaya quedando como un poco claro o siga siendo abstracto pero es algo así como mira yo sé que voy a solucionar esto tengo la seguridad de que esto se va a solucionar hoy no sé cómo pero sé que lo haré el boom de la nada surge como magia un día despiertas y llega a ti una idea que te cambia la vida como esta esta experiencia me hace creer en estos dichos que dicen que la suerte solo llega para las personas que se mantienen buscando o trabajando en ella no en los que se quedan esperando algo así y que lo que quieres que llegue a tu vida pues llegará si estás haciendo algo pero ojo no quiero caer o invitar a estas actitudes de productividad tóxica que vienen del lechaleganismo y más no porque a veces quedarte en tu casa sin hacer absolutamente nada así en la pendeja pensando es hacer demasiado por ti y por ese cambio si no tiene mucho sentido tal vez para ti es lo que te comento es porque quizás no te ha tocado vivirlo no te has dado la oportunidad de vivirlo pero a mí en cambio me sucede mucho que mientras más me relajo o en la pendeja estoy más espacio le doy a mi mente a mi ser para generar aquellas soluciones que tanto espero alcanzar en otras palabras se hablan en algunas investigaciones o o en algo así la neta no tengo el dato duro por el momento pero sé que se lo escuché a alguien que admiro que existe algo así en nuestro cerebro como el sistema de activación reticular investigalo en internet para si quieres profundizarlo pero es se trata de algo que está en nuestro cerebro que nos hace prestarle atención a cosas que llevamos rato pensándolo por ejemplo si estás por comprarte un coche y quieres un audi pues resulta que de ese momento que pensaste o que estás eligiendo tener un audi o pensando en él pues resulta que ahora sales a la calle y hay un chingo de audis y hay infinidad de audis de todo el color y si decides que quieres un audi rojo pues resulta que ves puros audis rojos ahora por la por la carretera por la calle cada vez que sales bueno esto aplicado a conflictos o a nuestros conflictos existenciales y de forma negativa se vería de la siguiente forma si crees que el mundo es una mierda pues tu cerebro dirigirá su atención a ver cosas que te harán confirmar que el mundo es una mierda verás en internet videos anuncios publicaciones confirmando tu idea pero si esto lo usas en sentido positivo o sea valiéndote del superpoder de la elección te darás cuenta de que si eliges habitar este mundo con amor serás más sensible a recibir y dar amor a los otros incluso si algo complicado sucede en tu vida porque tampoco es algo así como que a partir de hoy voy a vibrar en amor y todo lo que me resulte y todo quiero que me resulte color rosa y todo lo que sea de color negro lo voy a desechar no para nada es eso si te pasa eso ve a terapia haz algo por ti porque te estás haciendo pendejo pendeja pendeje vibrar en amor es en amor sincero creo yo real y libre pues es saber también valorar y aceptar e incluso acompañar a alguien o saber estar como con sufrimiento y dolor porque el amor eso persiste abraza acepta se entrega y para esto hay ejemplos hay muchos y uno de los que se me vienen a la mente es cuando vives una pérdida de un ser querido o un familiar vive una pérdida de un ser querido es un momento muy oscuro para la vida de cualquiera algo que nadie disfruta vivir y que a pesar de eso paradójicamente en ese momento hay mucho amor alrededor porque están otra serie de personas acompañando a este ser que perdió a alguien diciéndole hey estoy aquí para ti para lo que necesites estoy eso dispuesto a entregarme a persistir aceptar y abrazar esto que ahora estás viviendo cuando te das cuenta entonces que puedes elegir cómo te sientes qué piensas cómo ves y aprecias tu realidad tu forma de caminar por este mundo cobra un significado diferente y con esto quiero ir cerrando y y concluyendo el episodio porque se vuelve valioso para ti para lo que eres tú para ser y estar de la forma en la que tú quieres empezar así a elegir y esto tiene que ver mucho con la filosofía estoica de abrazar todo lo que está bajo tu control pero también a su vez puede parecer algo simplista o algo que termina minimizando otra serie de cosas de la realidad por ejemplo factores sociales que también importan o estas condiciones sociales que también importan en la felicidad o en la dicha de las personas pareciera que todo esto que te comento reduce otra serie de factores y que te lleva a un individualismo extremo si hay un riesgo de caer en algo así pero en mi experiencia fuera de reducir o sobrevalorar otra serie de cosas ha tenido un poder inmenso sobre mi vida porque lo que siento lo que pienso curiosamente me hace mejor ser humano a nivel hacia adentro y hacia afuera veo a los demás con mayor empatía soy más atento soy más compasivo soy más crítico conmigo con los demás valoro tolero en fin cosas en mí han cambiado que me hacen incluso estar viviendo mi realidad o lo que me enfrento hacia afuera pues con una mayor apertura con una mayor humanidad digámoslo así y bueno sin meterme en cuestiones filosóficas sobre si de verdad existe algo así como la libertad o algo así como poder elegir que obviamente pondría más complejo todo este asunto y que me gustaría plantearlo pero que en este momento no voy a hacer porque quiero compartírtelo desde una experiencia personal que pues a mí me ha cambiado la vida sé que puede sonar intenso decir que me ha cambiado la vida porque a menudo relacionamos los cambios esta frase de me cambió la vida como experiencias fuertes intensas pero no también he descubierto que hay cosas muy simples muy cotidianas que nos cambian la vida y que reconocerlas como tal como eso como esto simple me cambió la vida les da un poder y un valor que te hace sentir y vivir las cosas de manera más satisfactoria así que si por alguna razón te toca vivir esos momentos simples que parece que te cambian la vida abrázalos valóralos como tal para que no pierdan su poder y sigan avanzando tú con ellos con esos momentos y con lo que estás sintiendo hacia un mejor lugar un lugar en el que seas más responsable y protagonista de tu vida yo sé que eso esta es una experiencia personal quería comentártela porque ya llevo como desde que surgió este pensamiento esta mañana que que me llegó a mí esta idea pues han pasado casi cerca cerca de un mes al día que estoy grabando esto y y sí genuinamente me he sentido diferente incluso cada vez que la palabra yo elijo la he estado integrando muchísimo más en mis conversaciones en mis pensamientos en mis sentimientos en mis meditaciones donde eso frente a un día normal de trabajo de rutina pues digo hoy yo elijo sentir confianza o cuando estoy con mis amigos yo elijo sentirme amado por ellos yo elijo amarlos también o incluso sé que esto va a sonar todavía mucho más loco incluso estando solo en mi casa en mi estudio decir en meditación yo elijo sentir amor yo elijo sentir yo elijo ser libre yo elijo amar yo elijo no sé otra otra serie de palabras que ahorita se me están como borrando pero hacer ese simple ejercicio que mi terapeuta también me me motivó a hacerlo porque cuando le comenté esto de que había descubierto justamente esta palabra o esta moción de decir reconocí que cuando digo yo elijo sentí como una experiencia distinta cuando se lo comenté él su respuesta fue así inmediata y tajante fue a ver paremos todo porque lo que acabas de decir es algo muy poderoso para ti es algo que yo él me lo dijo que yo en terapia busco como pues eso resolver con con los demás pacientes para que eso tomen esa voluntad sobre su vida y lo que te comento de se hagan eso responsables y protagonistas de su realidad y tú llegaste aquí y lo compartiste y por eso quiero que te detengas y te lo digas tres veces en silencio y ahora en voz alta y después me invito a eso como a seguir a lo largo de la semana pues dándome el espacio para decir solamente eso yo elijo yo elijo yo elijo y sí ha cambiado mi realidad y mi forma de de enfrentar eso mi realidad y por eso te lo quería compartir y lo quería dejar guardado porque creo que es algo que difícilmente se me va a olvidar es algo de lo cual creo que jamás voy a retroceder y de lo cual estoy muy agradecido de haber llegado o haber como alcanzado y es muy 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 importante para mí porque esto significa un no sé si un gran paso o eso como que tampoco lo quiero como sobre valorar es sumamente valioso para mí en este momento en mi vida es algo que me ha permitido ser y sentir y sentirme un mejor ser humano una persona increíble en bastantes sentidos que eso que no quería dejarlo como hay en el aire o o solamente mi propia experiencia por eso quería grabarlo y compartirlo de esta forma un poco quizás más estructurada para señalar cosas que para mí son importantes de recordar y bueno para terminar solamente quiero pues decir esto que que había escrito y que te lo dije hace un momento que me parece como el resumen crucial de todo esto y es que elegir lo que sucede dentro de ti va a definir cómo enfrentas lo que sucede fuera de ti listo recuerda mientras tanto no perdamos tiempo y sigamos aprendiendo ¿qué tal? soy José Carlos y esto es Aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor este es un espacio para personas curiosas interesantes y anormales que encuentran placer en la incomodidad la crítica el asombro y sobre todo el aprendizaje que hay en el infinito conocimiento almacenado en este planeta espero que en este podcast pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz aprendizaje curiosas que esto nos hagan un eterno un eterno un eterno que esto Gracias.